quiero comentarles mis amigos que ella es viuda de francisco el hermano de don jorge le pegó una fiebre nosotros lo estamos atentiendo aquí en casa después lo lleven del doctor tratamiento era de unos frasquitos de ocho mil las enfermeras o los doctores a uno le dicen no él ya bien me decían a mí entonces era legrones que le daban a uno bueno él habló conmigo pero cuando yo lo vi bien cansadito yo le dije primeramente dios que usted va a salir sanado de acá que dios ponga su mano le digo porque usted está con medicina amigos estoy con un nuevo vídeo visitando aquí a una amiga que la vez pasada cuando estuvimos allá en casa de doña vilma ella también estuvo en ese cumpleaños quiero comentarles que estoy con doña santo me dijo verdad y aquí estamos recibiendo en nuestra casa que mi esposo él también estuvo ahí hablando con ellos y diciéndole a ellos que esperaba la ayuda entonces para su hermano jorge sí pero antes doña santos quiero comentarles mis amigos que ella es viuda de francisco el hermano de don jorge va don jorge el esposo de doña vilma la mera macetera de aquí va pero bien lo que yo les quiero decir es que esta amiga la vez pasada estuvo en el cumpleaños que estuvimos celebrando a doña vilma entonces el día de hoy que regreso la veo bastante triste y es que me está comentando que falleció su esposo que es don francisco el hermano de don jorge que tal doña santos cuéntenos cómo fue esa historia cuéntenos qué pasó no pues si él se sentía digamos bien se sentía pero y después le pegó una fiebre nosotros lo estamos atentiendo aquí en casa después lo lleven del doctor entonces llegué y como él trabajaba digamos en sobre de madera carpintería carpintería entonces yo lo que le decía él que tal vez sería estaba ya dañado los pulmones entonces me lo llevé para hacerle el examen de los pulmones ahí en la clínica san rafael entonces como usted sabe que cuando uno no tiene dinero le le pedían mucho dinero allí para atenderlo entonces me le dieron para la sala del cobis entonces yo creo que eso fue lo que se estresó mucho él yo entiendo mucho muy bien porque él como cuando una persona me entiende no no han dado así en los hospitales para entonces uno siente estrés de la familia entonces ya cuando estaba ahí uno a veces lo lleva ahí para que los mismos doctores le pongan medicamentos pero estando allá adentro después a uno le dan la receta y aquellos tratamientos tan carísimos que que a veces uno no lo piensa llevar dinero entonces el tratamiento era de unos frasquitos de ocho mil gracias a dios que una señora a mí me lo rebajó pero yo suplicando a ella porque a según ella también me miraba a mí que entiende que nosotros no llevamos dinero entonces le pusimos la medicina seis frascos de seis mil empíras y a veces uno allí en jaranandas en verdad y entonces yo esperaba en la voluntad de dios que todo hoy se iba a salir bien que se iba a curar él pero nuevamente que las enfermeras o los doctores a uno le dicen no él ya bien me decían a mí entonces era alegrón es que le daban a uno pero ya cuando al final me dijeron no que él ya va de 40 las plaquetas la siena y 30 de oxígeno entonces cuando uno no sabe de verdad pregunta yo les pregunté que querés entonces me dijeron una gracias a dios que la amiga doctora me dijo que él estaba bien mal pero había veces que yo que decía va de entrar a verlo pero había veces que yo traté de comprar el traje porque y uno sin traje no se podría ir a visitar entonces bueno él habló conmigo pero cuando yo lo vi bien cansadito yo le dije primeramente dios que usted va a salir sanado de acá que dios ponga su mano le digo porque usted está con medicina al final que al siguiente día ya le aviso que a las 7 de la noche muerto usted para mi hijo es duro gracias a dios que mi espote andaba conmigo y yo este también cuando uno ya mira al cuerpo presente que nadie le quiere cooperar usted ahí es duro para uno entonces porque pensaban que era coronavirus ajá pero ni el guachimán usted que yo le daba el traje que él se lo pusiera entonces yo me lo iba a poner para le digo de corazón para poderlo llevar al atagur y ajá y pero yo entiendo usted que otro amigo de acá de de mi lugar se lo llevaron también para allá para esas clínicas yo entiendo que la clínica ya está conectado con el hospital verdad entonces ella ya iba gastando 40 mil y el muchacho grave este en un solo día en dos días entonces que hizo ella le dio un traslado para para aquí para el salvador y que le dijeron los doctores allá que que esa medicina estaba al contrario que porque le decían que el muchacho tenía soplo en el corazón le dijeron que tenía agua y no a los doctores allá le pusieron un nuevo tratamiento y mire gracias a dios el muchacho está viviendo se sanó ahí está sanando entonces que dijeron los doctores que estos doctores estaban como benditos así es entonces lástima que uno verdad como no 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 está encima de ellos pero dios sabrá lo mejor porque digo yo si ellos sabían muy bien que que francisco estaban que se podía curar digamos me hubieran dicho pero pero igual ni que sólo están diciendo traigan esta medicina y a veces uno sin dinero y sin nada que complicado mis amigos la verdad que don francisco era el hermano de don jorge verdad y pues ahora que regreso ya no está falleció que complicado mis amigos porque en realidad él siempre me dijo que deseaba que le hiciera una casita a don jorge verdad y eso es lo que vamos a hacer verdad más adelante porque ahorita vamos con otros casos pero qué lástima qué lástima mi amiga que don francisco haya fallecido así es mire que sí nosotros no esperábamos eso yo confiaba en dios que él iba a regresar bien verdad porque teníamos planes que decía él gracias a dios que que si como se llama su nombre edición edición en mendoza le va a ayudar estamos de acuerdo me decía pero nadie sabe lo que va a pasar verdad entonces igual que nosotros nosotros esta casita también está toda deteriorada y hoy cómo vamos a hacer si no tenemos dinero entonces dios sabrá lo mejor verdad cómo lo va a tener qué complicado mis amigos ella es doña santos la esposa y ahora viuda de don francisco que en paz descanse verdad fue bastante duro me imagino para usted porque esa fue una noticia de repente imagínese yo la hora que vengo ya no está no esto fue si fue duro para mí aún ya va a tener ahorita el fuego va a tener 40 días como les digo yo a mis amigas para mí no es fácil le digo yo que tan tan bonito que trabajamos pues que este nosotros nunca nunca anduvimos ahí peleando ni nada nosotros el deber era trabajar y luchar por la vida entonces nunca yo esperé que no nos iba a pasar esto nunca pero igual yo le doy gracias a dios también porque si dios sabría lo mejor verdad como estaba que dios lo tenga en paz descanse porque no crea cuando uno se da cuenta la enfermedad y lo no andamos a la casa que esté de recuperación también uno se preocupa se preocupa porque no es fácil estar uno en casa grave sí que complicado amigos esta es la situación que vive doña santos creo yo que ya casi estamos llegando a la parte final de este segmento para mí ha sido un placer visitar a esta amiga y pues mi amiga vamos a ver que otro día la vengo a visitar otra vez no está bien hay muchísimas gracias que que me han venido a visitar y espero que regresen y dios que los cuide y lo guarde porque en esta vida hoy estamos vivos mañana no estaremos verdad bien complicado mis amigos porque don francisco para ahí pasaba con nosotros con doña vilma con don jorge ahí pasaba imagina y ahora que vengo ya no está sí hombre entonces es bien complicado verdad mi amiga pero bien con esto creo yo que estamos llegando a la parte final para mí ha sido un placer regresaré en una nueva ocasión está bueno ahí está ahí lo muchas gracias bueno saludos mi gente con esto me despido y será hasta la próxima